Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu de Dios me enema Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu de Dios me enema Que Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar El Espíritu de Dios me enema Que Dios está en este lugar 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 Nadie no puede apagar Nadie no puede apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie no puede apagar Nadie no puede apagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie no puede apagar Nadie no puede apagar Nadie no puede apagar y no puede apagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!